Hola, bienvenidos, estamos aquí otra vez con, volvemos en otro prisma, yo soy Eduardo Gardela y estamos hoy con unas invitadas muy especiales, que es de una banda nacional que se llama No Red, entonces bienvenidas Valeria y Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a otro prisma. Bueno, contarles que estamos, bueno, tienen una producción muy chiva, la banda No Red, primero que queremos ahorita que nos cuenten de dónde nació el nombre y cómo se formaron, pero además contarles que es una producción muy chiva, que hace una mezcla distinta, verdad, más suave y que bueno, que está muy interesante, entonces para que entonces las escuchen y bueno, bienvenidas de nuevo y este, ¿de dónde nació el nombre de No Red? Que nos cuenten por favor. Tuve un viaje a Barcelona, me inspiro un montón y eso me ayudó a encontrar luego alguien con quien hacer música original, que en este caso fue la contraparte de No, que es Red, bueno es rojo en inglés, básicamente es un color que nos gusta a ambas y que demuestra muchísima pasión, muchísima fuerza, yo tengo algo de pelirroja todavía, entonces bueno también es como en alusión a eso. Pues ahí lo incorporan entonces energía en sus letras digamos, en su trabajo, bueno pero ustedes escriben, estaba viendo sus redes sociales que se describen como un rock alternativo, veo que hay una, pues predomina mucho el teclado verdad y entonces ahí se acompaña verdad y tienen una característica de una versatilidad muy grande que cantan en español así como en inglés, los dos muy chivas, como definieron esto verdad para trabajar? Si yo creo que naturalmente, bueno Vale también me lo ha compartido, a ella le fluye más escribir canciones en inglés y a mi también, entonces estuvimos en el pasado como un periodo en el que nada más hacíamos canciones en inglés y todo esto pero bueno y de hecho nuestro primer single es en inglés, se llama Dead or Alive pero dijimos no queremos conectar más con el público de acá, con lo nuestro y dijimos definitivamente el español, es cierto puede ser un poco más retador, hacer palabras, letras en español, pero lo logramos y justamente decidimos combinar esas dos facetas en el disco. Excelente, buenísimo, entonces ustedes tienen, bueno el primer single que sacaron es Dead or Alive, que se lo sacaron en el año 2017. Sí. Perfecto y que tiene un video también muy chiva que lo pueden seguir en YouTube y en sus redes sociales y también el segundo es el tren que se ve, ya cambian verdad de inglés a español y también muy chiva que además el video tengo que contarles que está sumamente bien trabajado que se hizo en unas tomas como en una estación de un tren en un lugar bien alejado en Punta Arenas si no me equivoco verdad, en las estaciones perdidas del Pacífico. Que chiva verdad, entonces que se tuvieron que hacer todo una, casi que meterse a la selva y todo para poder grabar ahí verdad, que fue toda una experiencia verdad. Exacto. Está chivísima verdad, entonces bueno los invitamos a verlo, entonces ahora vamos a seguir con el video, el tren de estas chicas de No Red, adelante. ¡Gracias! 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 Miren lo veloz que soy, y míranme viajar. No tengo límite, no tengo límite. Y soy el tren de tus sueños Y soy el tren de tus días Y soy el tren de tu boca Y soy el tren que te lleva Que te lleva, te lleva, te lleva Que te lleva, te lleva, te lleva Y soy el tren de tus sueños Y soy el tren de tus días Y soy el tren de tu boca Y soy el tren que te lleva Que te lleva, te lleva, te lleva Que te lleva, te lleva, te lleva No tengo límites Y volvemos a ver En otro prisma con la banda New Red Que hoy nos acompaña Elizabeth y Valeria Que además también tienen Otros dos compañeros, verdad Y nos cuenten entonces un poco Quienes son, verdad Bueno, esta es Don Pedro y Miguel Y bueno, y nos estabas contando También un poco Que, como era Esa mezcla de géneros, que quieren dejarla más abierto Y cómo se definen Bueno, hoy no nos acompañan Pero Pedro Guzmán y Miguel Vargas Son nuestros compañeros de No Red Miguel es el bajista y Pedro es el baterista Y bueno, ellos aportan muchísimo a esto Que estás comentando de la mezcla de estilos Yo considero que la música de No Red No tiene como un límite Una categoría específica para meterla Sino que simplemente está en constante transformación Yo le llamaría un Pop Rock También con cuestiones alternativas Tiene cuestiones a veces de De los años 80 Ciertos ritmillos Tiene también de Soul Tiene también de Funk Entonces nos gusta como jugar con varios estilos Y como todos tenemos un bagaje musical diferente Eso se siente en el bajo, en el ritmo, en la voz, etc. Y se combina Buenísimo Y bueno, y como cantan también Mencionábamos que hay inglés y en español Entonces de pronto Cantan más inglés tipo Tori Amos Y más en español tipo Cerati O como es la cosa Wow Bueno, yo no lo había visto así Pero ya que lo comentas Me parece muy válido Puede ser que sí Buenísimo Y bueno, ustedes tienen Están estrenando ¿Verdad? De una nueva producción ¿Verdad? De todo un disco ¿Verdad? Creo que son siete temas ¿Verdad? Sí Que se llama Bueno, ¿cuál es el nombre? Se llama Nos Espera Infinito Buenísimo Lo acaban acá de estrenar Creo que es este 30 de agosto ¿Verdad? Correcto Entonces cuéntenos un poquito Cómo ha sido la producción Cómo ha sido todo este trabajo Porque sacar un disco a la luz No es cualquier cosa ¿Verdad? No Bueno, a mí me gustaría Como que ambas compartamos un poquito Del proceso Desde la perspectiva de cada una En mi caso Yo estuve a cargo Como de la parte De la producción musical Que eso aparte De todos los arreglos De la combinación De los elementos Lleva al orden De cómo se produce un disco ¿Verdad? Y eso fue muy lindo Porque con estos excelentes compañeros El proceso se hace Súper fácil Súper rápido Y hay mucho que explotar En el estudio Para que luego escuchen El resultado final En el disco Y de la parte de él Y ella lo vivió Desde otra perspectiva Digamos Sí, claro En el disco Porque ella fue la productora También Arreglista La compositora Entonces ella también Estaba detrás De cada uno De nosotros Como para que tuviéramos Nuestra libertad creativa Pero también Como para que estuvieran Dentro del enfoque general Que iba a tener el disco Buenísimo Y qué planes tienen a futuro Ahora que sacaron Nueva producción Lo están promocionando Cómo lo están haciendo Se van a presentar Más adelante En algún lugar ¿Cómo están? Bueno, justo hoy Antes de esta maravillosa entrevista Estamos ya a punto Casi de tener fecha Para nuestro concierto De lanzamiento Este año oficial Del disco Nos espera infinito Que es el paso Más importante de este año Y nos encantaría Poder recorrer Tal vez Varias áreas del país No solo el área metropolitana Llevando nuestra música Para que todos los costarricenses La puedan escuchar Y quién dice que A nivel internacional También nos interesa Claro, buenísimo Y además es que tienen calidad Para mucha música nacional Hay mucho talento nacional Que tiene para exportar Y ustedes son un vivo ejemplo Así que, bueno Y para que las sigan ¿Verdad? Ustedes tienen sus redes sociales Que las contraten Que las inviten Están en Bandcamp ¿En cuál otras redes sociales? En Spotify En YouTube También Estamos en Reverb Nation También iTunes Todas las plataformas Pueden buscarnos Como No Red N-O-U-R-E-D No Red Band En Instagram Y en Facebook También Para que Ahí pueden ojear Todo Ahí está toda la información Sí También Perdona Nosotros también Estamos creando comunidad Con esta banda No es solamente Verdad Que estamos sacando música Y ya Sino que también Estamos en contacto Con nuestros fans Muy muy de cerca Y de hecho Hemos creado En los últimos meses Una comunidad Que nos llamamos Todos los Nose ¿Verdad? Entonces nosotros Hacemos eventos Como cada mes Muy bien Cada 22 días Para encontrarnos Para compartir Para compartir música No solo la nuestra Sino también Los de ellos ¿Verdad? Porque ellos también crean Muchos de ellos También son artistas Y músicos Así que Pues nada Los invitamos A estos eventos Que estén pendientes En las redes sociales Porque vamos a estar Haciendo Bastantes Excelente Entonces muy bien Ya saben Tienen que entonces Seguirlas En sus redes sociales Para que entonces Puedan participar En estos eventos Muchísimas gracias Chicas por estar aquí Gracias Gracias a vos Es un placer tenerlas Y Este bueno Vamos ahora también Con un video De un truco músico nacional Que se llama De Gazelle Que se llama El video Tú Esa canción